Señor, Ollanta Humara Tazo, a quien recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están acá soleándose, como a los que están sentaditos ahí en la sombrita. Sentaditos ahí en la sombrita. Muchas gracias a todos ustedes. Pero ahí están los de Pueblo Rojo, ¿quiénes son? Vengan para acá, no se pueden solear seguramente, no se han puesto bloqueador. No se han puesto bloqueador seguramente, ahí está. Así es cuando el Estado siempre quiere estar en la sombra. El pueblo que está en la sombra, lo que somos del Estado es el sol, hay que solearse. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, y ustedes dirán, ¿por qué tanto esfuerzo en Amazonas y particularmente en Condorcanki? ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque tanto Hermógenes como Hilmer han señalado lo que se está construyendo. Esto no se lo habían construido antes, esto lo estamos construyendo nosotros. ¿Y por qué? Porque es como la mamá o el papá que tiene siete hijos, y de esos siete hijos tiene uno que está muy bien. Está gordito, está estudiando, etc. Tiene cinco que están más o menos, y hay uno que está hasta la remaceta. Ese está desnutrido, no tiene ni zapatos, ni siquiera está yendo al colegio, y en vez de estudiar, está trabajando. Está lavando carros, está de jornalero en la chacra, etc. ¿Qué tiene que hacer un papá o una mamá? Si tiene algo de recursos, ¿qué tiene que hacer? ¿En quién invierte más? ¿En quién invierte más? En el más desarrapado, pues. Y Amazonas es ese, una de las regiones más desarrapadas que ha habido. Por eso es que no había carreteras. ¿Y cómo sé yo eso? No es que a mí me lo hayan contado. Yo he vivido acá en Condor Canqui. Seguramente hay muchos soldados que están acá, algunos licenciados que han estado conmigo, en el PB4 antiguo, en el PBLADE, en Chávez Valdivia, etc. Y ya me dijeron, ¿qué año? Yo no estaba el año pasado. Yo estaba el año 95. El año del conflicto yo estaba acá. He vivido en Imasita. En Imasita que ahora es, parece ciudad, cuando yo fui, hemos tenido que construir el cuartel de madera. Ese que está detrás de Intendencia, ese lo hemos construido. No había, solo había un hotelito que se hizo ya al final del año, Los Troncos, me acuerdo que se llamaba. Sí, claro, sigue, pero esa vez recién se había hecho. Y el chico, el hijo del dueño, postuló a la escuela militar, supongo que debe ser oficial. Entonces, para ir a abastecer los puestos de vigilancia, teníamos que ir por el Marañón, Río Aguas Abajo, y ahí surcar, me parece, por el Cenepa. Y subíamos hasta Chávez Valdivia, pasando Guampami, y ahí donde converge el Cenepa con el Comaynas, está Chávez Valdivia. ¿Conocen Chávez Valdivia o no? Ya, bueno, ahí también he vivido. Y una vez naufragamos a la altura de Orellana, tuvimos que pernoctar en Orellana. Entonces, he vivido y he trochado desde Chávez Valdivia hasta el PB4 antiguo. He trochado cinco días de caminata. Seguramente un yachi lo hace pues en tres días, dos días, ¿no? Pero nosotros íbamos con la carga, armamento, etc. Entonces, a mí no me han contado la situación de Condor Canqui, ni me han contado el cuento de que Amazonas está mal. Yo lo he visto. Por eso es que una de las primeras acciones que hemos hecho gobierno es reunirnos con las autoridades de Amazonas. No recuerdo exactamente en qué provincia, creo que fue en Luya. En Luya. Y decidimos invertir más de 3.100 millones de soles para Amazonas. Y que lo vamos cumpliendo. Y hoy día hemos avanzado en nuevos proyectos como el puente, que lo han macheteado, creo, armógenes, ¿no? Pero ya está saliendo el puente. A partir de abril me parece... Dile nuevamente, si no nos creen. La construcción del puente empieza en la segunda quincena de abril. Ok. Si no, lo dejo acá. Y este ministro es soltero. Entonces, entonces... Nunca se les había dado, ahora me he demorado porque yo hasta zarameriza a recorrer la carretera. Y lo que no dijo Pepe es que hay un tramito, creo, de 2 kilómetros y medio que no se pueden completar porque por estructura es inundable. Quiere decir que cuando se haga el asfalto caliente, ya ahí se hará la solución definitiva. Pero ya tiene la carretera. Y cuando la he recorrido, he visto mototaxis, motos, he visto carros, he visto camionetas, he visto camiones estacionados en la... en la... en la... en la unión de la carretera paralela que va acá. En Ciasme. He visto camión. Camión de frutas, debe ser. Entonces, ya hay comercio. ¿Cuándo iba a entrar un camión por acá? Cuando yo estaba en Imasita, el año 95, nos fuimos en moto hasta Buracusa. Era un camino desastroso, pero ya de ahí no había más camino. Entonces, lo que hemos querido hacer hoy día es cambiar el rostro de Amazonas y cambiar justamente la parte más importante en pobreza, que es Condor Canqui. Que también, dicho sea de paso, es la provincia más grande. No había comunicaciones en Imasa para comunicarme con mi casa, llamábamos por radio. En esa época estaba, creo, Santa Fe y no me acuerdo qué otra agencia de llamadas por radio. Un sol, creo que era el minuto. Y todo el mundo te estaba escuchando, pero todo el mundo estaba haciendo cola para que tú hables. Tú estabas hablando con tu enamorada, con tu mamá, etc. Todo el mundo estaba escuchando todo lo que hablabas. Así era la realidad. Algunos se reirán, pero era así. Los que han vivido esa época saben. Entonces, esos que han vivido esa época valoran todo este esfuerzo que se está haciendo. ¿Y por quién se está haciendo todo este esfuerzo? Por estos chiquitos. Para que ellos no pasen la que hemos pasado nosotros. Ellos ya nacen con carretera. Nacen con Jalí Warma. Nacen con Beca 18, con Rutas Solidarias, con Pensión 65. Nacen con un MEDIS acá. Para eso hemos tenido que trabajar bastante. Porque estos niñitos ya estaban gateando cuando hemos llegado al gobierno. Y teníamos que apurarnos para alcanzarlos y acompañarlos. Porque si no los alcanzábamos, estos chiquitos ya se iban como yachis, caminando. Y el Estado se hubiera quedado atrás. Por eso nos hemos tenido que apurar. Y hoy día tenemos cosas que mostrar. Sobre todo Amazonas. Más de 3.100 millones que estamos invirtiendo en Amazonas. He llegado hasta Pampaensa para ver la realidad, para que no me la cuenten. Y hoy día le ponemos la pista asfaltada con más de 75 puentes. Que los he ido, verificamos. No los he contado todos porque es en todas más zonas. Pero he visto que han colocado ya puentes. Pero además de eso, estamos llevando telefonía donde antes no había telefonía. Hoy día he visto muchos que me están tomando fotos con su celular. Que están grabando con su celular. ¿Por qué tienen celular? Porque seguramente pueden llamar desde acá. Antes, ¿cuándo iban a llamar con celular acá? ¿A que era radio nomás? Y pagando. Hoy día está cambiando entonces la situación. Hoy día vengo a Nieva y encuentro hoteles. Y eso quiere decir que hay mayor afluencia de gente. Hay comercio. Está creciendo. Qué bien. Me da gusto. Porque Nieva puede ser un motor de desarrollo en la región de Amazonas. Y vamos a seguir trabajando. Hemos entregado una política social. Que por primera vez en la historia del Perú. Les entrego una pensión 65. Y me ha dado gusto abrazar a varias compatriotas. Que hoy día agradecen esa pensión. Porque cuando no había la pensión 65. Hasta la nuera la votaba la señora. A la suegra la votaba si no tenía plata. O al suegro. Hoy día no. Hoy tiene su platita. Tenemos beca 18. Tenemos beca licenciado. Para los jóvenes soldados. Para los jóvenes que en condiciones normales. Por pobreza no podrían acceder a la universidad o a un tecnológico. Tenemos el seguro integral de salud. Para todos los niños de la primera infancia. Tenemos Jalihuarma. Y acabo de probar la comida. Y no es una comida para pobres. No es una limosna. Como de repente en algún momento nos han acostumbrado. Es una comida que se puede comer en nuestra casa. Es una comida para ciudadanos. Y no acá no hay de primera categoría, de segunda o de tercera. Acá tratamos de igualar a todos. Y yo he probado la comida acá. Como he probado la comida en Sierra y en Costa. Y he visto su almacén. Entonces trabajamos una política social. Que cobertura al niño. Trabajamos una política educativa. Que le da las becas. Que le da las bicicletas de Ruta Solidaria. Justo yo quería saber si efectivamente había este programa. Porque hemos comprado más de 60.000 bicicletas. Y acá en Condor Canqui. O acá en Nieva. ¿Cuántas bicicletas aproximadamente tienes? 460 más o menos de lo que tienen. Pero las autoridades tienen que emplearlas con juicio. Porque si le vas a un niño que vive en la punta del cerro. ¿Qué va a hacer con la bicicleta? Tienes que haberle que tiene camino. Para que en vez de demorarse media hora, 40 minutos en llegar a su escuela. Lo hagan 10 minutos. Y el fin de semana pueda hacer deporte. Con la bicicleta. Para eso le hemos comprado las bicicletas. Entonces nos estamos preocupando hasta en eso. En desarrollar todos estos programas. Su carretera con su puente. Para integrar Amazonas con Loreto y para integrar Condor Canqui con el resto de la región. Estamos trabajando en la política de salud. Por eso ahora vamos a visitar el hospital. Un hospital que tiene sala de operaciones, tiene camas de hospitalización, sala de partos. ¿Tiene médicos? Tiene médicos, por supuesto. Ya veo lo principal. Que tenga médicos. Está bien. Entonces de acá nos vamos para el hospital. Entonces eso es lo que quiero. Para que cuando regrese por Nieva y me siga por Zanameriza lo pueda hacer en carro. Ya no en bote pasando por el Pongo de Manceriche. Entonces vamos a seguir trabajando. De tal manera de que haya salud, haya calidad de vida. Quiero hacer un cambio en Amazonas y quiero hacer un cambio en Condor Canqui. Porque de lo que he vivido yo en Condor Canqui hoy día ya es otra realidad. Por eso pido a todos los funcionarios del Estado que hemos venido acá a Condor Canqui, a Nieva. Que apenas me retiren, no se vayan ustedes. Quédense. Que estos servicios que estamos construyendo se queden. En otras palabras, lo que quiero es que ustedes nos permitan. Abran sus corazones y nos permitan quedarnos aquí. Que no salga el Estado de aquí. Llegamos y el Estado se queda. Se queda con Pensión 65, con Jalí Warma, con hospital, con carreteras, con puentes, con telefonía. Se queda con programas sociales. Se queda con salud. Se queda con amor. Eso es lo que queremos nosotros. Para que ya el Estado no se vaya de Condor Canqui. Se quede en Nieva y se queden todos los distritos o anexos o centros poblados de Nieva, de Condor Canqui. Entonces, permítanos hacer eso. ¿Y cómo nos tienen que permitir hacer eso? Si queremos poner una instalación que nos sea en el terreno. Si queremos construir sistemas de agua potable que nos ayuden sus autoridades para poder hacerlo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Trabajar juntos de la mano. Por eso aquí, como siempre digo, aquí en Amazonas y en Condor Canqui, yo soy un soldado más, como lo fui en el año 95. Y me pongo órdenes de Hermógenes y de Gilmer, sus autoridades, para seguir trabajando hasta el 28 de julio. Ni un minuto más como gobierno. Y trabajar de la mano para sacar adelante el futuro de nuestros hijos. Este gobierno construye oportunidades. Esa es la característica del gobierno. El que tiene plata, se construye y ya tiene oportunidades, pues. Los que tienen plata tienen muchas oportunidades. Pero los que no tienen plata, no tienen ni una oportunidad. Por eso es que este gobierno está trabajando para los de abajo. Para construir siquiera a cada uno de estos niñitos una oportunidad. Siquiera una. Porque muchos no tienen ni siquiera una oportunidad. La pobreza se hereda de familia en familia. Los padres a los hijos. Porque no hay oportunidades del Estado. Entonces lo que quiere es romper esa mala herencia. Que si los padres son pobres porque no tuvieron las oportunidades que tenía que darles el Estado. Hoy día nuestros hijos y nuestras hijas no sufran por eso. El Estado ha llegado aquí. El Estado quiere llegar a tu casa. El Estado quiere trabajar contigo. Trabajemos de la mano con honestidad. Con transparencia, con amistad y pensando sobre todo en nuestros hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Nieva! ¡Que viva Condor Canqui! ¡Que viva Amazonas! ¡Que viva Perú! ¡Muchas gracias! Bien, han sido las palabras del Presidente de la República, de la República Humala. Quien de esta manera se dirige a la población del Distrito de Nievo. Una serie de actividades ha cumplido el Presidente de la República.